Qué buen consejo, ¿verdad? Vamos a cambiar de tema. Leila, adelante contigo. Bueno, para ampliar este tema, Mercedes, un hecho lamentable que ocurrió el día sábado, donde Celeste Martínez, esta joven de 22 años, fue brutalmente agredida, aparentemente, por su expareja. Ella está internada ahora. Los familiares bastante preocupados por la situación por la que está atravesando ella, ella inconsciente desde esa fecha y estoy en compañía de su cuñada, Daniela Villanueva, para que nos comentes un poco, primeramente, cómo está ella ahora, Daniela, qué les dicen los médicos, y bueno, después para que nos cuentes también cómo ocurrió esto. Y hoy, por ejemplo, tuvimos que entrar para verla a ella. Bueno, el doctor nos dijo que ella todavía está inconsciente, que no se despierta todavía. Que le tuvieron que entubarle a ella porque a lo mejor en algún momento ella quiso vomitar o algo, entonces uno tuvo que tragar todo y se botó en el pulmón y no puede respirar bien ella. Entonces le tuvo que entubar y se da, por lo menos, para que pueda ayudarle a ponerle más un antiinflamatorio, para que pueda bajar más la hinchadura también. Porque por todo el cuerpo de ella tiene muchos boletones. Recibió muchos golpes. Sí, muchos golpes también. Y de la cabeza así que está todo hinchado. Más golpes tuvo en la cabeza por la cara. ¿Qué te ocurrió, me dijiste, el sábado a la noche? A la noche era más de las 3 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Prácticamente no podemos decir por qué razón pasó eso. Pero sí fue el sábado a las 3 de la mañana. Porque ya cuando llegamos ya estaba ya todo, mi cuñada ya estaba ya en el suelo ya. Estaba ya tirado, ya estaba inconsciente ya. Pero el muchacho le seguía pateando, pateando, le pegaba con la escoba. Y entonces agarró un cuchillo, le iba a clavar a ella. Y entonces la señora, la mamá de la víctima, le tuvo que tirar encima de ella. ¿Y él le continuaba pegando frente a ustedes incluso? Sí, en frente de la mamá también. ¿Ustedes fueron testigos de todo? Sí, le pegaba, le seguía pegando, pegando a ella. Entonces vino, le pedimos auxilio a los vecinos. Una vez salió, había un señor y metió un auto para poder agarrarla a ella. Pero no quiso dejar para que le agarre a ella, por lo menos para alzar. Pero al final el muchacho le ayudó también para alzar la otra vez al final. Porque la hermana le rogaba que no le pegaba más a su hermana, que ya era mucho ya. Entonces llevaron al hospital y decidió otra vez al hospital. Y ahí hizo otra vez, un quilombo otra vez. ¿Eso dónde fue? En el Bocada. ¿Pero en la casa de...? En la casa de la mamá de la víctima. Ahí debajo del árbol, en frente de la casa. Pero ahí en el patio. ¿Ellos tuvieron una pelea y ocurrió esto? ¿Posible? ¿Que él comenzó a agredirle físicamente? Sí. ¿Ustedes salieron afuera y se encontraron con esa situación? Sí. Ya escuchábamos ya todo. Entonces ya el muchacho era lo grande, lo imposible. Luego para que él le podamos atajar a una mujer. ¿Él cómo se llama? Llegó Peralza. Y prácticamente tenemos como 23 años también. Y después de ver mi cuñata en el hospital, sigue en el hospital internado, ¿verdad? Y entonces el muchacho vino otra vez a la casa de la mamá. Y se quedaba ahí en el patio encima de la moto. Yo llegué ahí y agarró el teléfono y le iba a llamar. Le dijo que anda, no te quiero ver, le dijo la señora. Anda, llego en tu casa porque no te quiero ver, le dijo. Iba a llamar a la comisaría. Entonces el muchacho agarró el teléfono de la señora. Y rompió todo esto el teléfono de la señora. Todo esto lo rompió. ¿Me dijiste que le amenaza incluso también a la familia? Sí, sí, hace una denuncia o algo que le amenazó que le iba a hacer algo a su hijo. Que tiene un hijo que trabaja ahí en lo más grande. ¿Qué ustedes saben ahora de esta persona? Él era pareja de tu cuñada. Sí, era pareja de mi cuñada. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, como cuatro meses nomás. Sí, hace mucho cuatro meses. Pero hoy, por ejemplo, nos dieron información que vino a su casa. Llevar alguna cosa. Entonces le llamamos a la fiscalía, a la abogada. Y le siguieron a él, pero no le pudo atrapar. Porque la policía llevaron tarde también. Ahí en el peaje estuvieron esperando, pero se agarró otro camino. Se llama rápido. Porque él anda mucho en la moto. Gracias, Daniela. Ahí está entonces el testimonio de la cuñada de Celeste, quien actualmente está internada en terapia intermedia. Me dijiste intermedia, incluso con respiración asistida. Porque a raíz de los golpes que recibió Mercedes, ella incluso tampoco puede respirar por sí sola. Está inconsciente. Y bueno, el hombre que ahora está con orden de captura, Diego Peralta. Y ella me decía, contaba justamente el testimonio porque quieren evitar que otra persona más sea víctima también de esta persona. quien lamentablemente dejó en estas condiciones a esta mujer. Gracias, Leila.